Me quiero preguntar, en primer lugar, por Gustavo Costas. ¿Podrías definirlo como entrenador? Y muy pasional. La verdad que te transmite mucho lo que es Racing. Serían pocas palabras. Uno lo ve y dice, este está loco, este se nos va a morir. A veces jodemos ahora también, llegamos a la final y se nos muere el viejo. Porque es la realidad, lo vive mucho y la verdad que te hace sentir eso, que podemos dar un poquito más por lo que es el escudo y bueno, la verdad que es un loco lindo. ¿En qué momento dijeron eso? Che, se nos va a morir. ¿Ahora en la semis? ¿En qué partido? ¿En qué momento lo comentaron entre ustedes? No, siempre sigamos jodiendo porque vos vas a la casa de alguien a comer una comida, un asadito o algo y te dicen, che, ¿cómo? Corre tu entrenador, corre más que ustedes. ¿En qué momento se le va a morir? Es lo que siempre sigamos jodiendo, obviamente, que para el momento hay que reír un rato, pero no, lo vive mucho lo que es Racing. Gracias. Bien. ¿Y como persona? No, una excelente persona. Yo creo que a veces se pasa de bueno, decimos. Porque la verdad que si llegamos a conquistar esto se lo merece por la persona que dé y la predisposición que tuvo siempre para lo que es Racing y bueno, para los compañeros también. Bien. Bueno, su amor por Racing es algo que conocemos todos, todos sabemos que él ama Racing, Racing está a la vista. ¿En la vida cotidiana? ¿En qué lo ves? ¿Cómo se ve? ¿Vos lo ves que está todo el tiempo loco por Racing? Sí, sí, es así mismo. Yo creo que a veces se pasa de ansioso. A veces lo jugamos porque está muy ansioso por los partidos, cuando ante cada concentración siempre está ahí muy pendiente de todo. Y bueno, digo, lo vive muy muy diferente, te lo hace vivir y bueno, eso también te lleva a estar un poquito más concentrado de lo normal. ¿Y qué les cuenta Costas sobre, digo, él tiene mucha historia en el club como jugador, como entrenador. Hace 32 años que Racing vuelve a una final internacional después de 32 años. Costas estuvo en esa final. Digo, ¿qué les cuenta de eso? ¿Lo usa en las charlas eso? No, por lo menos conmigo no. Él por ahí me ha reservado de eso. No es que, como por ahí decimos, a veces en los planteles saca chapa o algo por donde estuvo. No, siempre con esa humildad y sí diciendo lo importante que es, lo importante que es para la gente, tratar de darle esta alegría y eso te lo hace ver siempre. Bien, mencionas a la gente y me quiero meter en eso, te quiero mostrar un video. Esto, si le querés dar play ahí, ¿podés? Eso es la semifinal de vuelta a cuando terminó. El partido. ¿Qué te hace pensar, en qué te hace sentir, digo, pensar en ese momento? No, la ilusión que tenemos todos, ¿no? Que es ganarla. Obviamente que uno sabe que del segundo nadie se acuerda y todo lo que queremos es ganar la Copa. Es la realidad, decimos tanto esfuerzo y queremos ganarla. Por ahí, como vi en el video recién, vi en pleno partido de la gente llorar, compañeros y yo decía, mira lo que estamos logrando, ¿no? Quizá uno, yo con mi historia de vida, por ahí lo rápido que voy, por ahí se nos me doy cuenta lo importante que son las cosas a veces y cuando uno ve estas cosas, decís, che, cómo se vive quizá algo que para la gente es muy importante. Y, como te digo, por ahí esta semana y quizá estos pequeños videos, estas cosas, voy a decir, lo que estamos generando y ojalá que conquistemos esa Copa tan querida. ¿Y te llega eso durante el partido? Vos te das cuenta de la emoción del otro día en el cilindro, cilindro repleto, un recibimiento increíble. ¿Te llega en el momento del partido? ¿Te hace...? Sí, obviamente que a todos jugadores siempre un recibimiento así es muy lindo. Creo que más hasta de lo bueno que estuvo, entramos medio dormido porque nos costó entrar en el partido porque a veces pasa, viste, que o te pasas de vuelta o entras dormido. Y nos pasó hasta que nos despertó ese gol. La verdad que era como una exigencia mucha, ¿no? O la expectativa de la gente que quizás entraba un poquito de medio caído, pero lo pudimos dar vuelta también con el empujón y el aliento de la gente. La verdad que pudimos ganar y dar vuelta partido. Bien. ¿Qué te imaginás de la gente en Asunción? Se viene la final, sábado 23, en Asunción. Se está hablando de que mucha gente de Racing va a viajar o quiere viajar o tiene pasaje o busca entrada. ¿Qué te imaginás de eso? No, yo creo que va a ser la misma gente que estuvo acá y quizás más. No sé cómo van a entrar a la cancha, si se van a quedar alrededor de la cancha, no tengo idea. Porque la verdad que es una locura. Yo estuve tres años en Paraguay y ya hasta la gente de Paraguay me dice que no hay alquileres, no hay lugar. La gente de Argentina está queriendo buscar y no se consiguen. Así que si la gente allá me escribe que no hay lugares porque va a estar llenísimo. Bien. Me quiero meter en algo más, no sé si personal, digo, vos das hasta donde querés, pero entiendo que la fe es algo muy importante en tu vida. ¿Es así? ¿Cómo vivís eso en relación al fútbol? Sí, nada, la fe es la mía. Es la base de todo. La base del fútbol, porque el día que estuve en prisión, fue ahí cuando empecé a creer en Dios y le dije a la oportunidad de jugar al fútbol. Fue a los 22 años, estaba ahí en Buzones y dije, Dios, dame la pusiera a jugar al fútbol porque había tenido un accidente en la mano, no iba a poder trabajar. Tiene mucha incapacidad y bueno, y sabe que por lo menos con los pies podía hacer algo. Y de ese día fue que Dios arrancó en mi vida y hasta el día de hoy siempre trato de darle la gloria. Porque hay puertas que se abren que son por él nomás. Yo, como cuando vine a Racing, dije, Racing tiene a Roger, Juanfer, jugadores de nombre, tiene a Zuculini, bueno, muchísimo más. Y uno dice, ¿qué hago acá yo? Después de cinco o seis años nomás estando en primera, estar acá entre estos jugadores, poder jugar y que Racing pueda traer el 9 que quiera, ¿no? Como lo hizo años atrás. Traerme a mí y que Dios nos dé esta bendición. Yo creo que Dios está en el plantel porque se nota, se ve. A veces, creo que todos los años que jugué a la pelota, que no sé mucho, la primera vez que veo a un club que publica hasta canciones en la página de Cristianas, algún versículo, eso nunca lo vi. Yo creo que más allá Costa que también cree, la mayoría de los compañeros siempre están con remera de Dios, llevan su Biblia a las concentraciones, están orando, están pidiendo. Antes empezó un partido también, entonces yo creo que Dios se quiere glorificar con este plantel. Bien, y vos contabas recién sobre tu debut, tu llegada al fútbol, quizás tardía en comparación a lo que se hace normalmente. ¿Con qué soñabas en ese debut o en esos primeros pasos? ¿Soñabas con algo en particular, algo parecido a esto? No, sinceramente ni me lo imaginé, ni me imaginé quizás jugar en primera porque uno ya arrancaba a los 22, casi 23, era jugar al fútbol, donde arranqué en el ascenso. Y sabemos que es difícil, difícil que se abran las puertas a la primera y no solamente tiene que ser talento, tiene que ser conocido, que te quiera algún representante, algún presidente que justo te vea. Y bueno, nunca me lo imaginé. Y yo a los poquitos años nomás que había arrancado, tuve la posibilidad de jugar Copa Libertadores también, salir segundo de los goleadores y después jugar Subamericana también, que hice con Libertad. Fue todo muy rápido, la verdad, como te digo, y hoy en día estás jugando una final, tampoco caigo. Estamos ahí en el proceso todavía. ¿Qué significa esta final para vos? No, para mí es muy importante. Yo creo que va a ser algo como cerrar toda esta historia quizás linda para mí y para muchos familiares que siempre estuvieron ahí. Terminarla de esta manera sería muy lindo. Bien, te hago las últimas dos. Sí. La primera. Como goleador, en la previa de un partido, ¿pensás quién te va a marcar? ¿Cómo te va a marcar? ¿Cómo podés hacer un gol? ¿Te imaginás jugadas? ¿Cómo es la previa? ¿Puede ser la previa de una final? Digo, ¿pensás en eso? No, no, nunca pienso. Ni pensé ni en la semi, ni en los cuartos. Yo voy con las tácticas que nos da el entrenador, con los que dicen. Sí nos informan, cómo juegan, obvio, que lo hacen todo. Pero siempre estoy tranquilo, ¿no? Porque a veces no depende de mí. Yo, como te digo, tengo fe y a veces vos podés patear diez veces, pegan el palo y son afuera. Y como el partido anterior que fue acá por liga, dio el robote del arquero y me quedó. Hice el gol. Entonces, a veces esa cuota de suerte que cuando Dios predestina algo para alguien, te llega. Bien. Voy con la última. ¿Le querés dejar un mensaje a los hinchas de Racing que voy a dejar Asunción, que quizás vengan acá al cilindro a ver el partido, mirando la cámara? No, muchísimas gracias por el aguante, por el apoyo. Hemos tenido alta y baja durante el año, pero bueno, estamos en una final después de muchísimos años y ojalá que la podamos conquistar. Y bueno, gracias por el apoyo y por el recibimiento que tuvimos la última de acá local. Muchas gracias.